Maniobra el auto que transporta al presidente e ingresa formalmente a la esplanada, ahí lo vemos. Preparemos el ambiente porque cada gesto va a ser importante de dos personas que no se hablan, apenas por telegram cada tanto. Vemos y escuchamos y estamos atentos al ambiente. Presidente y vicepresidenta no se hablan, presidente y vicepresidente no se hablan, veremos qué pasa ahora. Y en este instante recibe el saludo de trompa del regimiento de Granaderos Acabalco, general José de San Martín. Vemos y escuchamos. Ahí me escuchan, ¿no ustedes? Vamos a escucharla, vamos a parar. Cristina Kirchner lo saludó y ahora avanzó unos pasos. Cecilia Moro está a la izquierda. Lo está esperando y a su lado está el jefe de gabinete. ¿Quién más ve, Gonzalo? Comisión Rosa. Bueno, Guille, ahí están los diputados que conforman la Comisión de Exterior, ¿no? Diputados y senadores, algunas caras conocidas, ahí la podés ver a Juliana de Itulio, que ha sido seleccionada. Es básicamente una mezcla de sorteo y acuerdo, el que define, quien está, Marcos Clery, es otro de los líderes de la CAMP. Por ahí saluda a Alberto Fernández, muy enfrentado con Alberto Fernández en la provincia de Santa Fe. Y ahí está Claudia Abdala Ledesma, que es la presidenta provisional del Senado, ex gobernadora de la provincia de Santiago del Estero, esposa de la actual gobernadora, Cecilia Moro, la presidenta de la Cámara de Diputados. Ella va adelante, Guille. No quiero... ¿No tiene que acompañarnos? Bueno, pero... Mirá, ahí lo saludan los opositores, mirá. Laura Rodríguez Machado, de Córdoba. Lo saluda también Gabriela González Riolo, de la provincia de San Luis. Bueno, sí, Guille, qué decirte, sí, sí, debería, debería, bueno, va adelante de él, no... Y es una descripción puramente objetiva, Guille. Ella está adelante de la Cámara, no la vemos porque está del otro lado. Ahí está Alberto Beretilnek, que dicho sea de paso, va a ser candidato en la provincia de Río Negro, gobernador, para, digamos, recuperar ese rol. Y ahí van juntos Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. ¿Qué le dice? Ahí están juntos, mirá. A ver si se escucha. A ver si se escucha. Están acá unos metros míos, Guille. Ojalá pudiese escuchar, pero... Ahí pasa el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi. Firman las actas. Ahí están retornando hacia el recinto de la Cámara de Diputados, los diputados y senadores que conforman las comisiones de exterior e interior. De este centésimo, cuatratésimo primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el presidente de la Nación Rubinca ahora es libro de honor de la Honorable Cámara de Senadores y la Nación... Ahí van a pasar, Guille. No sé si me escuchan ustedes, pero van a pasar acá al lado mío. A ver si... Vamos a ver si tenemos suerte. Ahí lo agarra de brazo. Acompañados en esta fotografía por la senadora Abdala de Zamora. Como cada año le hace referencia al texto original que reposa en el Congreso de la Nación. Y ahora vamos a hablar, sí, José. Bueno, ahí pasa todo el equipo de seguridad que acompaña a la vicepresidenta. Vicepresidenta, ¿alguna palabra? Buen día, buen día. Bueno, buen día, buen día. Solamente la declaración. Es cuesta nomás. Pero bueno, ahí están ingresando y empieza la cadena nacional.